Violencia contra la infancia se debe prevenir, expresó la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, al calificar como lamentable, doloroso, la muerte de la pequeña Madeleine. La niña Madeleine falleció a causa de traumatismo cranioencefálico. Tenía dos años y nueve meses de edad y los responsables. Así lo sentenció el juez. Fueron el padrastro y la mamá. Margarita Valdés menciona que no es el primer caso de violencia contra la infancia que sacude a la sociedad. Ha habido hechos graves de madres desesperadas que atacan a sus hijos con tijeras, no solo en México, sino en muchos países. Es lamentable, primero es muy lamentable lo que pasa con esta chiquita, lo que pasó con esta chiquita y no es el primer caso. Niños maltratados, golpeados, adolescentes que dicen que les pega un balonazo cuando en realidad después es un golpe del padrastro, de las madres. Madres, ¿se acuerdan de aquellos casos en donde por desesperación con unas tijeras mata a sus criaturitas y demás? Aquí en Durango, afortunadamente son esporádicos los casos, pero son muy lamentables, muy trágicos, muy crueles. Y que no hemos podido como ciudadanía, no nada más evitarlo, sino lo que dice esto, prevenir. Aquí los protocolos de violencia, los protocolos de feminicidio, porque insisto, no nada más son las niñas, son niñas y niños y adolescentes. Hay que modificar, y ahí es una de mis propuestas. Como senadora he participado y he propuesto iniciativas que se hacen ley para castigar más severamente a quien comete estos delitos. En este segundo periodo, si la ciudadanía me da su confianza, hay que modificar los protocolos, que las medidas de prevención, que las instancias correspondientes a cualquier nivel, municipal, estatal o federal, que sean el famoso DIF, que debe de tener más recurso, que debe de tener personal preparado, experto, en el cuidado de niños y niñas. Las casas de niños y niñas no tienen el apoyo de psicólogos y psicólogas. Y aquí lo que se necesita es que esas criaturas superen en la medida de lo posible el que no está mamá y papá con ellos, o que mamá y papá los golpeaba, o que mamá y papá se drogaban y los abandonaban y de comer les daban. Creo, en resumen, que tenemos que modificar esos protocolos. Realmente, con el apoyo de expertos. No nada más en alguna punta decir, no, que se castigue a la mamá, como allá en el Estado de México, que un juez o un secretario de seguridad dijo que había sido culpa de la mamá por haberla dejado ir a la casa de los vecinos. Yo no digo que esa haya sido una buena conducta de la mamá. Las mamás siempre estamos viendo a ver con quién vas, a qué vas, cuánto tiempo vas a estar, quién va a estar y demás. Pero tampoco podemos responsabilizar a una madre del asesinato de su criatura. En ese sentido, creo que hay que modificar leyes. Para NotiGran TV y Canal 15, reportero Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.